¡Hola, hola a todos, brositos! ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo videíto de Launch Baby. Así como lo están escuchando, somos este bebé regordete de aquí a la derecha, con un chupón y pelo muy grande, con un cabello muy exuberante. Pero, brositos, les explico. En el video anterior hemos logrado completar y comprar un nuevo mapa para poder lanzarnos de formas más divertidas, para poder seguir adquiriendo más objetos de aquí. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo del día de hoy? Completar el último mapa, que es el Vulcano Velocity. Necesitamos 2000 puntos como la vez anterior y tenemos 433 puntos. Así que ya sabemos, vamos a usar el nuevo mapa y vamos a comenzar con las megas explosiones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oigan, esto no se vale! ¡Pero no empezamos de la mejor forma! ¡Oigan, yo pensé que esto iba a ser un poco más sencillo! ¡Ah! Nuevamente... ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Esto me impulsa! ¡Que esto también me detienen! ¡Oye, muñeco de nieve! La idea es que colaboremos, no que tú seas así. ¿Esto qué? ¿Me detiene? ¡Oye, pero todo me detiene en este mapa! ¡Ah! ¡No tengo nada con qué avanzar! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Esto no está! ¡A ver, la nube! ¡Ni alcancé la nube! ¡Es que ni alcancé la nube! ¿Esto qué hace? ¡Oye, pero no hay nada que me ayude! ¡No hay nada que me eleve! ¡No hay nada! ¡De verdad, no hay nada! ¡A ver, la nube! ¡La nube! ¡La nube! ¡La nube también me detiene! ¡Oye! ¡Oye! ¡No estoy entendiendo entonces qué es lo que tengo que hacer! Si este mapa no puedo usar nada, pues... ¡Oye! ¿Y este charco qué hace? ¡Ah! ¡Pues bien! ¡Reboto! ¿Por qué no puedo, ah? ¡El iglume! ¡El iglume! ¡Me imagino que también me va a detener! ¡Porque la verdad es que todo está en mi contra en este mapa! ¡Oye! ¡Si todo va a estar en mi contra en este mapa! ¡Oh! ¡Esto me... ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Si no fuera sido por ese muñeco de nieve tonto! ¡Oye! ¡Esta nube se ve buena, ah! ¡Uy! ¡Si se quise que se ve buena! ¡Ya entendí las nubes buenas y ya entendí las nubes malas! ¡Las nubes blancas son las nubes buenas! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Y alcancé a tomar la moneda! ¡Miren! ¡Esa nube nos ha hecho ir a la velocidad de la luz, ah! ¡Con eso ya tenemos casi mil brositos! ¡Está difícil este mapa, pero no imposible! ¡Vamos a tomar esta moneda! ¡Y que sea la suerte! ¡Que sea la suerte! ¡Oye! ¡Yo tengo curiosidad! ¿Es qué pasa si caigo encima del tronco? ¡No en un costado! ¡Encima! ¡A ver! ¡Encima! ¡No! ¡No alcancé a caer! ¡Oye! ¡El iglú nuevamente! ¡El iglú yo creo que también nos va a ayudar, ah! ¡Yo creo que si caemos... ¡Oye, oye, oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra, otra nube! ¡Otra nube! ¡Dime que alcanzamos otra nube! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Casito! ¡El iglú, el iglú, el iglú! ¡Naaa! ¡Tenía que ser más arriba el iglú! ¡Uh! ¡Oye, pero, pero, pero que lo estamos haciendo... ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Otra nube! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra nube, otra nube, otra nube! ¡Las nubes es lo único que me está ayudando en este mapa! ¡Oye, no! ¡Pensé que... ¡Oye, no estamos alcanzando más que 300! ¡Esto no se vale! ¡Oye, lo hago así para alcanzar la... ¡Esa nube era buena o esa nube era mala! ¡Ay, caímos encima del muñeco de nieve y tampoco me ayuda! ¡Es que definitivamente nada en este mapa me ayuda! ¡A ver, tú me ayudas o no me ayudas! ¡Me detienes! ¡Oye, pero tú tendrías que tener como rayitos, ¿no? ¡Para diferenciarte de que tú eres buena y tú eres mala! ¡O sea, no solamente que una esté más oscura que otra! ¡Es que, a ver, chavalines, despabilemos un poco! ¡No puede ser! ¡Oye, me estoy empezando a cansar de este mapa! ¡Y si queremos... ¡Si queremos ya rápidamente tener el otro mapa! ¡A ver, vamos a probar el iglú! ¡No! ¡El iglú también me detiene! ¡Oye, pues la verdad, última... ¡Último intento! ¡Último intento! ¡Porque la verdad es que la... ¡No, no, 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 no! ¡Nos vamos ya para el otro mapa! ¡Este mapa no me gustó! ¡No alcanzamos absolutamente nada! ¡Vamos es a la playa! ¡La playa sí tiene muchas más cosas que nos ayudan a salir adelante! ¡Mira, como por ejemplo ese globo! ¡Vamos, globo! ¡Vámonos! ¡Ay, casi tomo otro globo! ¡Pensé que...! ¡Vámonos, otro globo! ¡Así es que es! ¡No, la sombrilla! ¡Casi, casi! ¡Bueno, hemos alcanzado en el primer intento lo que nos costó muchísimo! ¡Vámonos, ah! ¡Allá, al otro lado! ¡Vámonos! ¡Otro, otro globo! ¡Vámonos! ¡Otro, otro, otro globo! ¡Otro 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 globo! ¡Oh, casi, casi! ¡Chavales! Estuvimos a nada y nuestro máximo score está siendo de 300 ¡Vámonos! ¡No, no alcancé! ¡Ni el globo! ¡Ni nada! Bueno, este intento sí estuvo muy malo Pero como hay intentos buenos Hay intentos malos ¡Vamos ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pensé que iba a alcanzar! Mejor me fuera ídolo 100 ¡Uno, chavales! A ver Oye, de verdad no No, no, no pensé que el intento fuera a ser así de pobre ¿Ah? ¡Ahora! ¡Vamos! Era un poquito más ¡No! ¡Así estuvo más que perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro globo! Con otro globo y lo hacemos ¡Por favor! ¡Algo que me empuje! ¡Wow! ¡Buenísima! A 400 metros ¡Vamos! Un poquito más Un poquito más Un poquito Oye, pero ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se vale! Yo creo que ya con esto tuvimos que haber alcanzado los... Ahora sí Desbloqueamos el último mapa ¡Gorositos! Vamos a jugar en el mapa del volcano Mira, esta nube ya sé que es buena Esta nube ya sé que es buena Aquí yo creo que tiene que haber un junte de todo ¿Ah? Oye, hay bichos ¡Hay bichos! Oye, ¿cómo que hay bichos? Oye, espérate No estoy entendiendo Espérate ¡Hay bichos! ¡Bichos muy extraños! ¿Qué pasa si yo... Espérate, ¿qué pasa si yo tomo esto? ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Pero! ¡Ah! Ya entendí No puedo tomar eso Porque... ¡Oh! Ya entiendo Oye, ¿y qué hace esto? ¿Me impulsa? No, pues obviamente no me va a impulsar Claramente Es que soy como... Como tontito Soy... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! No, no, no Los impulsos son muy pocos Oye, pues como que El único mapa Donde se puede avanzar Es en la playa Aquí como que Las cosas para avanzar No nos favorecen día mucho Oye Que está... Pero está en USB Que es blanca A 10 kilómetros de distancia Pero ¿qué les pasa A los desarrolladores? Que esto está increíble A ver Eso me impulsa Ah, pues que también me para Ah, pues que también me para No pensé que eso me llegara a parar Oye, bichos Ayúdenme Que está bastante difícil Oye, a ver ¿Y si caigo encima del bicho? Pues no Pues no Pues que también caigo encima De un árbol Y que no me sirve Brositos Eso está imposible Oye Cuando no hay cosas Que de verdad te ayuden Es que... Es que con... Con el solo impulso del cañón No llegamos a ningún lado Ah Oye Pero que lo había tocado Uy Uy Bueno Que no llegamos ni a los 300 metros Ah Que esto es de verdad Increíble Que esto es Oye Que esto es de verdad Bastante increíble No sé la verdad Oye Eso como que me impulsa ¿No? Eso como que Hombre Pero que si llego Y caigo en un matorral Estos de los que me frena Pues no puedo hacer mucho A ver 500 Vamos a comprar Mira Yo le voy a dar la puntuación Al mapa de la nieve Al mapa de la nieve Le doy esta puntuación Esto Lo que tengo encima de la cabeza Está muy bien Perfecto Excelente Ahora Que puede llegar A costar 50 Oye Oh Y pudimos comprar un bebé Brositos Tenemos nuevo objetivo Para el próximo video Que es Adquirir El Gold Baby Brositos Si alcanzamos una meta De 100 likes En este video En el próximo Alcanzaremos Este bebé de oro Recuerden dejar su mega bolsito León Activar la campanita Y suscribirse Nos vemos en un próximo video De Launch Baby Y adiós ¡Suscríbete!